al grupo folclórico, palet folclórico San Blas de Médico, dirigido por el señor Víctor Hugo Carrillo Doblero. Damos también la bienvenida al cuadro de lanzas folclóricas Las Cascadas de Costa Rica, dirigido por el señor Henry Eduardo Díaz Cáceres. Damos también la bienvenida al grupo de lanzas folclóricas Tierra Colombiana de Colombia en representación del señor, también, el señor Víctor Manuel Delgado Robinson. Muchas gracias por estar aquí. Sabanagrante le recibe con un fuerte aplauso. Cultura le recibe con un fuerte aplauso. Gracias, gracias por visitarnos. Gracias porque quieren compartir su cultura con nosotros. Nosotros estamos listos y preparados para también poderles demostrar nuestra cultura a través de...